Miren lo que encontré aquí, es el casco de la película El Gladiador. Amigos, hoy estamos en Toledo y vean esta maravilla con lo que nos encontramos, es la Catedral de Toledo, así que vamos a darnos unas vueltas por aquí y a conocer un poco de esta ciudad muy antigua con muchísima historia que es Toledo. Miren la ciudad de Toledo fue inicialmente la capital de lo que ahora se conoce como España, pero después de eso se movió a Madrid, esta ciudad se quedó como en el pasado, mantiene todas las calles pequeñas, también los comercios aquí se mantienen así todo lo antiguo, es muy muy increíble esta ciudad, está rodeada de murallas y en esta ciudad vivían por ejemplo musulmanes, católicos, judíos, y romanos, así que se encuentran mucho de esa arquitectura y de esa cultura aquí, como llegan acá tienen que salir desde Madrid, por ejemplo hay buses que les cuestan el tour 20, 25 euros y salen desde Madrid es más o menos una hora y de ahí el tour dura durante todo el día como 5 o 6 horas y después regresan otra vez de Madrid. Miren, esta era la entrada al barrio judío que existió hasta el final del siglo XIV en donde los reyes de España, Isabel y Fernando decidieron que o se quedaban o tenían que salir o se cambiaban de religión, así que actualmente en Toledo existen dos sinagogas pero solamente son como simbólicas porque se convirtieron en iglesias. Por todas las ciudades se van a encontrar con tiendas como esta donde tienen armaduras, tienen espadas, tienen todas esas reliquias hechas de oro y es muy muy interesante la ciudad de Toledo, es una ciudad pequeña y tienen walking tours durante todo el día y está muy interesante, pueden ver las murallas que rodean la ciudad, así que es muy interesante, parecido al estilo de Game of Thrones en toda esta ciudad. Bien, aquí se acaba el tour en Toledo, les toma más o menos todo el día, los tours vienen desde las 9 de la mañana, otros vienen al mediodía pero pasan todo el día en la ciudad caminando, visitando las tiendas, les explican un poco de la historia, muchos tours tienen incluso comida incluida pero vale la pena que vengan, si es que están en Madrid por un par de días vale la pena que vengan a Toledo y también hay otra ciudad que se llama Segovia que en algunos tours está incluido y como les digo el precio cuesta 20, 25 euros más o menos y estos tours los pueden tomar desde las plazas centrales por ejemplo en Plaza del Sol o en Plaza Mayor, siempre hay gente con las sombrillas y entonces ellos les informan de los tours que consisten y todo eso, así que sin más, esta ha sido una visita muy interesante, la ciudad es increíble como se mantiene como anclada en el tiempo, parece algo de la historia de Game of Thrones y bueno con esto me despido, si les gustó el video comenten, compartan y nos vemos en otro video